Hola Seba, ¿cómo estás? Te saluda John Galiquio, tu amigo, nada, pues espero que estés estudiando y que también llegues al fútbol mano a mano y que nada, que te alimente bien, para que seas como yo, fuerte, guapo, así que nada, agradecido, sabroso, así que nada, voy a tus padres, hazle caso y nada, pues un feliz futuro. Un abrazo, chao. Para Sebastián un cariño de salud de parte de también que te invitaste, espero que te prepares para el futuro y también hagas mucho deporte. Felicidades.